Eh, nos dé algunos datos más precisos, incluso de todo. Estoy sabiendo que la laguna es un monumento, que es un área protegida, y que cualquier cosa que se vaya a hacer en la laguna, en lo mínimo, hay que montar con el permiso de medio ambiente, que habría primero nosotros ponernos de acuerdo para entonces, como cualquier cosa que se vaya a probar, eh, solicitarse a los alumnos de medio ambiente la aprobación de ello, al igual que el turismo también. Un área, aunque la ley dice que medio ambiente tiene control absoluto de las áreas protegidas, pero, como quiera que sea, eh, no procede, no procede, digamos algo, eh, en la laguna, que es un icono nuestro, sin que me vio, sin que, a mí me vio el turismo, por lo menos, no dé su opinión, porque ellos tienen también una serie de, de ingenieros, de intelectos, tú sabes, entonces, lo primero sería, para mí, convocar una reunión con Ana, que tú eres presente, que tú eres presente, qué sé yo, y que ella venga a una posición, a todos nosotros, yo le quiero estar, como una especie de, de mini vida pública.